Música Buenos días, saludos a todos los amigos y seguidores del blog y especialmente a los suscriptores. Bueno, mire, hoy le voy a hablar en esta primera grabación de un tema muy acuciante y muy importante. Podemos destruir el mundo mientras nos miramos al espejo y nos decimos a nosotros mismos de mil maneras qué maravillosos, qué importantes, qué guapos somos, cuántas cosas sabemos hacer y qué lejos podemos llegar. Miren, hemos construido durante los últimos siglos un modelo social profundamente narcisista. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese que no le hablo de un modelo individual, sino de un modelo social, un modelo cultural, institucional, donde englobo toda la cultura y en toda la cultura están diferentes, están incluidos los diferentes subgrupos, por ejemplo, que tienen relación con lo jurídico, con lo pedagógico, con lo económico, con lo político, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque, mire, desde hace ya varios siglos hemos creído y nos lo hemos creído, sí, nos lo hemos creído hasta la médula de los huesos, que estábamos creando un modelo de vida y de sociedad con el que podríamos realmente llegar muy lejos. Lo he dicho en algunos vídeos muy claramente. Hemos creado un modelo antropocéntrico, donde nosotros somos el centro de todo y vivimos de espaldas a la naturaleza, a todo lo que significa la naturaleza, al modelo general de la naturaleza, y por tanto hemos hecho las cosas pensando en nuestros intereses, en nuestros deseos, en nuestros proyectos, en nuestro deseo, en nuestros deseos narcisistas. El narcisismo, una de las características fundamentales del narcisismo, es que uno puede pensar que el mundo gira alrededor de uno y que los deseos de uno, lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno crea con su mente, es aquello que es el centro del universo. Y nosotros hemos creído que a través de la ciencia y de la tecnología derivada de esa ciencia podíamos conquistar el mundo y dominarlo todo. Sí, hemos conquistado el mundo, pero no lo hemos conquistado teniendo en cuenta a ese mundo, teniendo en cuenta las razones, las reglas de juego que el mundo tiene en sí mismo independientemente de nosotros. Tenemos que tener en cuenta que ese mundo lleva muchísimos años, está ahí mucho antes que nosotros. Si nosotros tenemos cuatro días en relación a la naturaleza, incluso en relación a otras especies, todo esto que les estoy diciendo se puede resumir con una palabra. Hemos creado modelos narcisistas de actuación con nosotros y con el mundo. Ahora bien, ¿cuáles son los modelos que tienen que contraponerse a estos modelos narcisistas? Yo les llamo modelos globales. ¿Cuáles son los modelos globales? Modelos globales son aquellos que nos damos cuenta de cuál es nuestro lugar en el mundo, tengan en cuenta que nuestro lugar es un lugar muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra especie tiene un poder que no tienen las demás especies. Tenemos un poder creativo o un poder destructivo muy superior al que pueden tener las especies animales superiores. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado y podemos utilizar una ciencia y una tecnología con un poder creativo y destructivo enorme. Pero estos modelos globales son aquellos que pueden abarcar nuestro desarrollo como especie y el desarrollo adecuado nuestro de toda la naturaleza, de todas las demás especies, de todos los sistemas de vida que hay en el mundo. Porque en el mundo hay muchos sistemas que tienen que estar integrados. Todos los sistemas que tienen que ver con el medio ambiente, con la naturaleza de los mares, de los ríos, de las montañas, de las demás especies vegetales, animales, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes saben que cada vez se habla más de las catástrofes que se avecinan si no somos capaces de alguna forma de parar este modelo narcisista que hemos creado. Y todos nosotros tenemos que crear una conciencia muy grande de esto. No podemos seguir actuando como si todo esto no fuera una verdad muy importante. Y miren, en todo esto, todo esto tiene que ver mucho con nuestra salud mental. Si somos personas que evolucionan, que se construyen bien, que llegan a una madurez adecuada, que son capaces de ser conscientes de todo esto, actuaremos en consecuencia. Hay una pregunta detrás de todo esto. ¿La naturaleza humana es destructiva o no es destructiva? ¿O es creativa? Podemos hacernos esa pregunta. Pues miren, la naturaleza humana es simplemente una naturaleza que tiene que construirse. Cuando nacemos, cuando somos pequeños, la naturaleza humana es como un edificio que tiene que construirse. ¿Cuáles son los elementos para que un edificio, un edificio, un edificio se construya? Evidentemente tiene que haber un buen lugar para elegir, para edificar ese edificio. Unas personas responsables de la construcción de ese edificio, los arquitectos, los albañiles, etcétera, que tienen los conocimientos suficientes para hacer ese edificio. Y luego tienen que haber unos materiales buenos, adecuados, para construir ese edificio. A los seres humanos nos pasa lo mismo. Si nosotros cuando nacemos no tenemos una buena familia, un buen ambiente, un bien ambiente amoroso, un buen ambiente respetuoso, un ambiente en el que se cultiva el cariño, el amor, la comprensión, el conocimiento, el respeto, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a construir una naturaleza humana en los chicos, en las chicas, en los niños, en los niños, muy destructiva, muy desorganizada, muy narcisista, muy loca. Entonces, no somos ni destructivos ni creativos, sino simplemente tenemos la capacidad de construir dentro de nosotros, a partir de los elementos con los que nacemos y aquellos que nos ofrece la cultura, el medio ambiente, nuestra familia, la sociedad, tenemos la capacidad de construir un hombre, una mujer, hecho y derecho, un pequeño monstruo. Lo estamos viendo todos los días, cómo aparecen. Por ejemplo, fíjese el lío, el follón en el que nos ha metido este señor llamado Putin a toda la humanidad. Un señor, pero ¿por qué? ¿Por qué un señor como este? Porque este señor como este tiene un poder inmenso en una sociedad inmensa, que es la sociedad rusa, que es muy amplia y muy grande, y tiene muchos recursos técnicos y humanos, tecnológicos, para destruir. Y una persona loca, loca, loca como él, con todo ese poder en sus manos, fíjese la que está armando. Y estos modelos han existido siempre en la historia, pero a nivel individual, a nivel nuestro, a nivel, digamos, de tener menos poder, ese modelo se repite y se repite y se repite. Por ejemplo, fíjese una cosa, esta Navidad, Papá Noel, los Reyes, ¿qué pasa? Que vamos como locos, como locos, comprando comida, preparando las comidas, locos para buscar el regalo para los hijos, para los nietos, para los amigos, para el... Y todo eso, ¿saben ustedes lo que hace? Que haya millones de toneladas de basura, de plásticos, de cajas, de juguetes, que van a asesinar, por así decirlo, este planeta. Pero, ¿dónde nos creemos que estamos? ¿Cómo es posible que todavía no entendamos que estamos, que todo esto tenemos que cambiarlo? Que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar al mundo, nuestra forma de estar en el mundo. Que tenemos que hacernos responsable, responsable quiere decir, dar respuestas adecuadas a los problemas que tenemos en la vida. Entonces, señores, ¿por qué les hablo de esto? Miren, les hablo de esto, porque es un problema tan importante y tan urgente, que yo no puedo dejar de hablarles, si sé que a través de mi palabra puede tener algún éxito para que las cosas vayan mejor. Bueno, pues nada más, no le canso más. Gracias por escucharme y tomemos nota de todo esto. Gracias.